Yeah, Lonnie, papá Entre más lejos, más feliz Era un veneno y lo veía Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esa actriz Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no haré consentida Que la tenés merecida Yeah, yeah, yeah Cogiste el arroz y escupiste pina Nunca serás nata y ni seré tu pina Gucci y Dior, baby, te ves fina Qué pena que hacía falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En los fines pa' pasar la excusa Pa' la disco pa' olvidarme de ella Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero tú falla, vete Ese color yo se lo recete, sete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no haré consentida Y la tenés merecida Y la tenés merecida Ya no aguanto tu fragancia Ya no aguanto tu fragancia Ya no aguanto tu fragancia Ese correo se los receta, decete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Te la tenes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Te la tenes mere... Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida